Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 173 actualización 218 del manga de One Punch Man y qué les puedo decir en esta ocasión tenemos un capitulazo ya que si en primera instancia muchos miembros de la asociación y héroes clase s finalmente conocen el poder del calvo con capa además de que tenemos información bastante relevante sobre el pasado de blas y su conexión con dios así es este es un capitulo realmente redondo por lo que ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno comenzando directamente con la portada del episodio tenemos a los héroes que principalmente van a intervenir en el capítulo es decir llenos zombie man flash y flash y el mismo sweet más pero bueno comenzando directamente con el episodio en primera instancia vemos algunos miembros de la asociación criticando al mismísimo metal knight ya que como recordaremos en el capítulo pasado la seguridad que éste había diseñado para el complejo de apartamentos falló rotundamente al explotar por sí sola claro que si eso fue lo que pasó y claramente debido a este gran fallo la asociación de héroes en general ha perdido una enorme cantidad de dinero obviamente culpando de todo esto a la incompetencia del mismísimo bofoy es de esta manera donde finalmente pasamos con el héroe clase s bofoy o metal knight el cual se percata de cómo todos los niveles de seguridad que había puesto en el complejo de apartamentos fueron destruidos por nada más y nada menos que el mismísimo saitama así es al parecer bofoy silo grover gracias a las cámaras de seguridad lo que había hecho el calvo con capa de esta forma comenzando a analizar un poco más la situación de saitama dice que él ha ascendido en muy poco tiempo desde la clase c hasta la clase a por lo que algo muy extraño está pasando con este sujeto por otro lado buscando más acerca de él en los archivos de la asociación de héroes encuentra que en todos los lugares donde éste se ha visto involucrado han ocurrido enormes proezas y cosas inexplicables efectivamente por obvias razones bofoy llega a la conclusión de que saitama tiene el potencial de un héroe clase s o incluso superior por lo que no tiene que tomarse las cosas a la ligera preguntándose si en un futuro este personaje podría llegarse a convertir en su enemigo de esta manera declarando que va a tener a saitama vigilado y bueno la verdad es que como comenté anteriormente si realmente bofoy quería destruir a saitama debió haberle cobrado por la destrucción que hizo de esos robots realmente este si sería un ataque directo contra el calvo con capa pero bueno una vez revelado toda esta situación ahora pasamos con uno de los momentos más importantes del episodio ya que al parecer siege ha mandado a llamar a varios héroes que se vieron involucrados en el más reciente evento de la asociación de monstruos sobre todo para hablar con ellos de algunos temas en concreto específicamente el peligro que puede correr la humanidad debido a la profecía que ya conocíamos de esta forma observamos que los héroes involucrados en todo esto son el mismísimo flash y flash zombie man llenos y sweet mask de esta manera una vez planteada la temática principal observamos como a zombie man se le pregunta con respecto a uno de los ejecutivos más poderosos de la asociación de monstruos es decir el emperador sin hogar a lo que zombie man explica que parecía que este individuo recibía poder de una entidad superior a la cual llamaba dios además menciona que una vez este sujeto fue derrotado se realizó la confiscación de dios por lo que se convirtió en sal de esta manera preguntándose al respecto de esta entidad superior por lo que al escuchar esto rápidamente flash y flash complementa la situación mencionando que ellos también tuvieron un extraño encuentro con dios debido a que al tocar un cubo un extraño ser les ofreció poder diciéndoles que si no eran dignos de tal poder también podrían ser sometidos a esta confiscación mencionando que aquel que estaba relacionado con estos cubos además de que tenía el conocimiento de dios era el mismísimo blas diciéndole a sitz que si realmente quiere encontrar la respuesta a todo esto él necesita ser honesto y decirles la verdad de esta forma una vez sitz es acorralado por los héroes este decide finalmente revelar la situación actual de la humanidad y la situación en la cual se encuentra blas en este momento mencionando que él se encuentra buscando la manera de derrotar a dios desde hace 20 años mencionando que en ese tiempo se ha dedicado a buscar unos extraños cubos que se encuentran perdidos en el tiempo llamados uparts además de que está recolectando estos junto a un grupo de héroes desconocidos por la asociación es aquí donde vemos una de las escenas más importantes del episodio ya que observamos a blas junto a un personaje desconocido el cual si me lo preguntan a mí juraría que será el líder de la aldea ninja la verdad es que esto me suena bastante lógico es posible que el líder de la aldea ninja fuera un ex compañero de blas que sucumbió a dios honestamente esta historia tiene muchísimo sentido para los lectores del web cómic sabrán que realmente el líder de la aldea ninja no tiene mucho trasfondo al respecto pero creo que esta es una idea magnífica para introducirlo ya que como sabemos blas en la antigüedad tuvo un conflicto en esta aldea llegando al grado de masacrar a un gran número de ninjas la verdad todo esto podría verse justificado debido a que todos estos recibieron el poder de dios y blas se vio obligado a acabar con ellos la verdad esta situación tendría muchísimo sentido para el futuro además de que un posible regreso de este personaje sería espectacular a futuro dándole muchísima más importancia a este arco pero bueno esta revelación no es lo más importante ya que también se nos dice que hace dos años blas tuvo un encuentro con dios efectivamente aquel momento donde conocíamos que blas enfrentó al cien pies anciano pero éste pudo escapar realmente lo que ocurrió es que hubo una intervención de dios donde se nos comenta que al parecer dios ofreció su poder al mismo blas tratando de convertirlo en su avatar como ocurrió con garou pero en este caso blas fue capaz de oponerse al dominio de dios independientemente de todo observamos que tras este combate blas sufrió un daño terrible pero al parecer logró mantener el sello de dios además de que parece ser que fue en este punto donde blas se ganó la cicatriz que tiene en el rostro la verdad es que esta si es una historia de origen brutal voy a mencionar algo muy importante y es que en la antigüedad una de las situaciones para descartar el poder de blas era que él no pudo derrotar al cien pies anciano mientras que saitama pudo derrotarlo de un solo golpe pero claramente ahora con la intervención de dios las cosas cambian por completo ya que sabemos el potencial que tiene dios lo que me pregunto es cómo se habrá dado este combate de blas contra dios será que realmente dios peleó contra él o por otro lado la idea que se me hace más lógica es que dios le dio poder al cien pies anciano para que éste enfrentará blas pero blas logró eliminar el poder divino del cien pies anciano y así hacer que éste escapara creo que este escenario tendría muchísimo más sentido la verdad es que todo esto es completamente espectacular nos da un trasfondo y una idea de blas mucho mejor de la que teníamos y algo muy interesante es que esto es completamente original del manga ya que en el webcomic no teníamos ni idea de todo esto pero bueno un aspecto que quiero comentar en este punto es que estos 20 años de lucha entre blas y dios son muy importantes en primera sabemos que blas hace 18 años cuando salvó a tatsumaki también encontró uno de sus cubos aunque al parecer su batalla más importante fue hace tan sólo dos años lo cual honestamente como veremos más adelante podría tener una relación con el inicio del entrenamiento de saitama la verdad es que no estoy seguro pero es posible que esta liberación parcial de dios en este momento es decir hace dos años tenga mucho que ver con nuestro calvo con capa pero bueno después de revelar toda esta información ya nos dice este es el momento de decir la verdad por lo que si observamos como muestra aquel núcleo que viajó en el tiempo para que finalmente lleno se disponga a revelarles el secreto de su sensei de esta forma observamos como llenos comienza a dar una explicación de 4 horas a todos los presentes de todo lo que ocurrió ya que sabemos que llenos realmente tiene el conocimiento de todo esto la verdad es que algo que vemos que llenos no aprendió de saitama es que debe dar sus explicaciones en 20 palabras o menos aunque supongo que llenos piensa que esto sólo aplica para el propio saitama de esta manera observamos que tras la increíble explicación por parte de llenos el mismísimo suite más que ya se ha ido mientras que el resto están totalmente incrédulos ante la situación sobre todo porque no pueden comprender cómo un pedo es capaz de impulsarte por el espacio pero bueno obviamente llenos les dijo la verdad aunque honestamente es bastante difícil de comprobar ya que después dicen que decidirán preguntarle al propio saitama acerca de todo esto pero como sabemos él ha perdido la memoria por otro lado tampoco se le puede preguntar a garo al respecto ya que al parecer éste también lo ha olvidado debido a que dijo toda su declaración en el reporte policial de esta manera todos dejan a llenos como un loco aunque la verdad es que este relato ha planteado algunas dudas al respecto ya que independientemente de todo si resaltan que hace dos años algo llamó la atención de dios o algo está provocando su resurgimiento haciendo una mención directa en el propio saitama pero de igual manera se nos dice algo muy interesante y esto es que blast está preparando medidas para finalmente resolver el tema de dios la verdad es que sin duda alguna el arco de dios va a ser algo totalmente espectacular pero ya vemos como el manga va planteando semillas para los próximos arcos la verdad es que el arco de la aldea ninja me parece sencillamente increíble pero bueno una vez terminado todo esto observamos como lleno se retira diciendo que si necesita que alguien enfrente y derrote a dios sólo tienen que llamar a saitama que él se puede encargar de cualquier amenaza y honestamente llenos en este momento no estoy seguro de lo que dices de cualquier forma una vez lleno se retira observamos como zombi man a pesar del discurso de llenos comienza a tener sus dudas al respecto ya que recuerda las palabras de llenos el científico mencionando que alguien había sido capaz de romper su limitador de esta manera nos dirigiremos a un arco muy interesante de zombi man con respecto a la ruptura del imitador pero ya lo veremos más adelante por otro lado observamos que flash y flash también se retira no sin antes decirle a stitch que le dé un mensaje a blas y esto es que quiere la revancha en velocidad ya que si como recordarán blas dejó completamente humillado al supuesto héroe más veloz de todos por otro lado una vez flash y flash se retira observamos como éste también tiene sus dudas respecto a saitama recordando que éste fue capaz de ponerse prácticamente a la par en su velocidad diciendo que tal vez tiene mucho potencial y podría ser un diamante en bruto así que claramente también veremos lo que flash y flash decide hacer con saitama y bueno por último a pesar de que sweet mask había decidido retirarse con anterioridad observamos como la duda del poder de saitama ya había sido planteada en él dándose cuenta de que tal vez él sí sea alguien muy importante para el futuro y terminando de esta manera el capítulo y como lo dije qué capítulo nos acaba de dar murata igual totalmente espectacular plantando cimientos para los futuros arcos además de resolver una de las temáticas más problemáticas con respecto al web cómic y es como todos estos héroes se van a enterar del potencial de saitama y ahora nos damos cuenta que simplemente esta conferencia ayudó a resolver toda esta situación ya que ahora zombie man flash y flash y sweet mask tienen muy marcados presentimientos sobre el poder de saitama por otro lado este primer encuentro de dios y blas es realmente impresionante además de que nos marca los cimientos de lo que será el arco más espectacular de one punch man es decir el arco de dios pero bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios los estaré leyendo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a ernesto albornoz junito furcal benja lópez obeida mendoza rain 505 alfred sam emmanuel castro luis macosta santiago de la cruz alcojo gamers alex gamer armo rodrigo garcía roberto pedrero fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir a dios